LIMPIAR Vamos a limpiar un hierro Esto, aunque no que aparezca, es un hierro, es un clavo medieval, es un roblón se llama Y este, lo que vamos a hacer ahora es meterlo en esta caja, que es una caja de arenación Y con esto le vamos sacando, es un chorro de arena muy controlado, con esta máquina que se puede regular la potencia y la suavidad o la dureza del trabajo Ahora, con un chorro muy suave, se le pasa el objeto Y esto, se le busca el tamaño original que se da con la oxidación Yo soy el restaurador de arqueología y paleontología del centro Y lo que hago yo es, digamos, acondicionar y restaurar las piezas que salen de las excavaciones y del territorio Y luego, también el mantenimiento de las piezas depositadas en el Gordayú Vemos que el Gordayú es un centro donde se recogen los que son materiales etnográficos, históricos, arqueológicos y paleontológicos del territorio Nosotros tenemos, por ejemplo, una buena colección paleontológica de instrumentos óseos grabados También materiales, digamos, de fauna, como los osos de las cavernas, tenemos un león de las cavernas Y ese tipo de materiales me gusta mucho Un objeto que no se mantiene y que se deja al intemperie Que ahora claramente se desaparece o se destruye enseguida Pero trabajando, manteniendo, restaurando y conservando en un ambiente idrónico Puede supervivir muchísimo tiempo ¡Gracias por ver el video!